Liliana, ¿cómo ha sido la temporada en Plácido? En verdad, esta ha sido una de las mejores temporadas que hemos tenido desde que abrimos hace casi nueve años el restaurante. Mucha, mucha gente y la verdad, muy complacidos. Ustedes abren al mediodía y también a la noche. Exactamente. Al mediodía trabajamos con mucha gente de paso que va tanto de Bariloche a San Martín como viceversa, o gente que viene de Chile. A los que tratamos de enamorarlos y que se queden algún día, no solo sea Villa Langostura de paso, sino que se queden además algún día a conocerla y a disfrutarla. ¿Cuál es el plato más requerido por todos los turistas y también por la gente que viene a disfrutar de este lugar? Bueno, en realidad nuestra especialidad es la cocina española, así que lo que más se pide aquí son las paellas de mariscos, las cazuelas, el pulpo, los chipirones, las gambas al ajillo, langostinos a la crema, jamón serrano español, además el cordero que hace placio, que es fantástico, el conejito a la cacerola, algunas pastas caseras también, hay variedad. ¿Y los postres que eligen? Natillas, sin ninguna duda, se lleva al primer puesto, las filioas, las filioas a la gallega, que es un postre típicamente español, algunos optan por las frutillas a la pimienta negra, hay variedad también de postres. Sí, veo que la carta es muy variada. ¿Y cuánto gasta un turista? ¿Gasta más el turista internacional o el turista de nuestro país? Obviamente gasta más el que viene de afuera, su dinero rinde aquí debido al cambio, y este año ha venido un muy buen nivel de turismo que ha gastado, ha gastado bien, por lo menos en el restaurante notamos que no se ha fijado tanto, digamos. ¿Placido está abierto todo el año? Todo el año, mediodía y noche. Hablamos de la propina, ¿dejan propina? Viste que por ahí dicen el 10% o el 15% del total, de lo gastado. ¿Cuánto tiene que dejar o cuánto deja el turista? En realidad acá dejan muy buena propina. Digamos, la atención es muy personalizada, las mozas están en cada detalle, y eso el turista lo valora, digamos, ¿no? Que es una atención diferente, y bueno, dejan buenas propinas, sí. Una gran variedad de vinos también vemos, ¿no? Y de primera calidad. Sí, y también este año notamos que la gente consumió más vino que otros años, y también de mayor target. Bueno, todo tiene que ver con el nivel adquisitivo, digamos, ¿no? La verdad que para nosotros fue una muy buena temporada. ¿Cuál es el valor del plato más económico? El plato más económico y una tortilla, por ejemplo. Una tortilla gallega, babé, riquísima, perfumada. ¿Se notó mucho el incremento de los precios con este aumento que hubo en el comienzo de 2014? Bueno, para nosotros, la verdad que era una sorpresa recibir cada semana los productos con un importante aumento. En la medida de lo posible, tratamos de no trasladarlo, porque teníamos clientes que vienen reiteradamente, y pensamos que, bueno, les iba a ser chocante un día pagar un precio y otro día otro. Así que nosotros restringimos nuestros márgenes de ganancia a los fines de, bueno, lograr que la gente se fuera satisfecha. Pero la verdad que sí se notó mucho el incremento en vinos y en productos de primera calidad, y sobre todo en los importados. Nosotros trabajamos con muchos productos importados, azafrán, pimientos, y bueno, eso casi inaccesible.